entonces, de nuevo los pongo en contexto estamos repasando en este caso ahora vamos a hacer un repaso rápido de lo que hicimos lógica de predicados, aparato deductivo lógica de predicados, aparato deductivo porque ya vimos la sintaxis y semántica de la lógica de predicados entonces ahora vamos a ver si para la lógica proposicional saber si una fórmula es verdadera o falsa averiguando si todas las interpretaciones son verdaderas puede ser demasiado complejo y demasiado ineficiente pues para la lógica predicados que los modelos son muchos más y son infinitos entonces pues es imposible realmente hacer que un aparato averigüe la verdad o la validez o la no validez de una fórmula solo apunta de buscar modelo porque puede que nunca lo encuentre y puede que se quede buscándolo y no puede decir que porque no lo encuentre no sea válida o porque no sea satisfactible o porque lo único que puede decir es que se encuentra uno donde no se cumple la fórmula no es válida pero si no lo encuentro y no he acabado de buscarlos porque son infinitos entonces no puedo decir que sí entonces ahí sí es imposible pensar que una máquina va a hacer eso porque ni siquiera es el tiempo sino que el tiempo nunca va a terminar entonces puede no terminar nunca entonces lo que hacemos en este caso es que el aparato deductivo cobra más fuerza porque vamos a demostrar que las fórmulas son verdaderas y en eso sí nos vamos a demorar infinito tiempo nos vamos a demorar una demostración nos vamos a hacer una derivación y una vez encuentre una derivación y una fórmula digo esta fórmula es verdadera y se acabó el asunto entonces no tengo que mirar todos los modelos solamente no tengo que mirar si hay una derivación a partir de los axiomas que me haga la fórmula verdadera entonces necesito un aparato deductivo para la lógica para la lógica de predicados eso es lo que habla en la motivación que sí que calcularlo es imposible necesitamos necesitamos alguna manera de deducir fórmulas de derivarlas y y para hacerlo entonces necesitamos descubrir primero que todo axiomas de la de la lógica de predicados y como lo que hay nuevo en la lógica de predicados son el para todo y el existe entonces la idea es mirar qué propiedades cumplen el para todo y el existe porque los axiomas que ya existían de la lógica proposicional van a seguir existiendo en la lógica de predicados por ejemplo predicado o no predicado siempre va a dar true o falso implica cualquier cosa siempre va a dar true cosas de ese estilo esas esas cosas que valían con los operadores binarios siguen valiendo con los operadores binarios en la lógica de predicado entonces esos teoremas o axiomas que ya teníamos en la lógica de predicados siguen siendo válidos en la lógica en la lógica proposicional siguen siendo válidos en la lógica de predicados pero no teníamos axiomas para fórmulas con cuantificadores porque en la lógica proposicional no existían los cuantificadores entonces tenemos que ver qué propiedades cumple el existe qué propiedades cumple el paratodo para poder ponerlas como axiomas entonces una manera de averiguar qué propiedades cumplen ellos es ver que el paratodo y el existe no son más que una disyunción y una conjunción generalizadas resulta que ya hay cuando uno estudia la aritmética y el álgebra ya tenía dos operadores generalizados que eran la sumatoria y la productoria con las que sabía hacer cosas entonces lo que hicimos fue tratar de tratar de estudiar las propiedades del paratodo y del existe desde un punto de vista de operadores como operadores entonces como el paratodo es una generalización de la conjunción y el existe una generalización de la disyunción resulta que nos damos cuenta que la conjunción y la disyunción son asociativas son conmutativas y tienen un elemento neutro igual que la suma y la multiplicación entonces como la suma y la multiplicación eran operadores binarios que conocemos de la aritmética mientras que ahora la conjunción y la disyunción son operadores binarios de dos booleanos entonces o del verdadero o falso de la lógica entonces queremos hacer como una analogía entre la suma y la multiplicación y lo que las propiedades que ellas tenían con las propiedades que tiene la conjunción y la disyunción entonces lo primero que nos damos cuenta es que la conjunción y la disyunción igual que la suma y la multiplicación son asociativas conmutativas y tienen elemento neutro y resulta que todos los operadores binarios que son asociativos conmutativos y tienen elemento neutro tienen propiedades y y las propiedades tienen que ver con con ese elemento neutro fíjense que cuando yo o cojo el operador binario y se lo aplico no a dos sino a muchos elementos entonces ¿qué significa hacer x1 más x2 más x2 más xn pues significa eh eh significa sumar sumarle cero a todos esos ¿por qué sumarle cero? porque cero no me cambia el valor y si no hay x1 hasta 2 y si no existieran de estos entonces eso daría cero ¿qué pasa con la productoria de x1 y x2 hasta xn? pues lo que significa es multiplicar x1 por x2 por xn por 1 ¿qué pasa cuando no hay ningún valor a multiplicar? entonces el único valor que hay es un 1 por lo tanto eh la productoria de 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 un conjunto vacío da 1 no da cero con los con la conjunción entonces la conjunción es hacer x1 y x2 y xn y true ¿qué pasa si no hay nada con que hacer la conjunción? pues eso da true o sea aquí que la conjunción de un conjunto vacío de variables es true y la disyunción de un conjunto vacío de variables es la falsa y empezamos a estudiar las propiedades de de la sumatoria y empezamos a generalizarlas a propiedades de los operadores binarios eh generalizados los ACU y eh y estudiamos todas las propiedades y empezamos a ver reglas y y averiguamos reglas que se llama la regla del rango la regla del cuerpo la regla del ley la regla del rango vacío etcétera y y encontramos un montonón de reglas que se cumplían con los operadores eh binarios generalizados y luego de estudiarlas entonces esas reglas se volvieron nuestras primeras reglas de eh reglas o axiomas ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? aquí sí entonces se volvieron las primeras las primeras eh axiomas de la de la lógica de predicado entonces empezamos a mirar axiomas entonces el primer axioma era este de la distributividad que dice que si yo tengo para todo x r dos puntos q y p entonces eso es equivalente a puedo distribuir q y p y puedo decir para todo x que cumpla con r cumple con q y para todo x que cumpla con r cumple con p y bueno y empezamos a mirar más el de la el de la existe si tengo existe un r tal que cumple con q o con p eso es equivalente a existir un x que cumple que cumple con r y con q o un x que cumple con r y con p la distributividad del o con respecto al para todo si 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 este predicado no tiene nada que ver con x entonces yo lo puedo sacar de aquí y ponerlo por fuera de la de la expresión y eso da lo mismo si el predicado no menciona x el trueque es importantísimo dice cuando me dicen para todo x que cumpla con r cumple con p eso es equivalente a decir para todo x true o sea para cualquier x la implicación r implica p es cierto eso se llama el trueque porque cogí el r y lo saqué de aquí del rango y lo metí en el cuerpo con una implicación entonces se llama el trueque y eso funciona para los dos lados yo también puedo utilizar esta regla de para atrás o sea tengo r implica p poner a r en el rango y p en el cuerpo del predicado del para todo y del del cuantificador y en el existe pasa lo mismo tengo un existe x tal que r dos puntos p entonces yo puedo ah no perdón ese no es trueque este es de morgan si yo tengo la negación de un para todo yo tengo para todo x que cumple con r no cumple con p la negación de ese para todo es existe un x que cumple con r y cumple con p o sea si todos los x que cumplen con r no cumplen con p como niego yo eso digo pues porque existe un x que cumple con r y cumple con p entonces esa es la negación de este para todo y lo mismo sucedió con bueno con estos axiomas entonces podía volver los teoremas quiere decir que a partir de los axiomas puedo demostrar otros axiomas otras cosas en particular están todas las formas en que para todo en la negación de un existe y la negación de un para todo ya sea que este señor esté negado o que este señor no esté negado que este señor esté negado o que este señor no esté negado y como intercambiar para todos con existes el trueque del existe que dice que si existe x tal que r es punto el trueque es que yo meto a r en el cuerpo pero la meto no con una implicación sino con una conjunción si existe un x que cumple con r que cumple con p entonces existe un x tal que cumple con r y p el doble trueque que dice que yo puedo si tengo para todo x que cumple con r cumple con p eso es exigualmente de decir que para todo x que no cumple con p no cumple con r esto es como una especie de contra recíproco porque acuérdense que el trueque me diría r implica p y es lo mismo que no p implica no r y luego sacarlo y ahí me quedaría no p en el rango no r en mi cuerpo y bueno y así empezamos a ver reglas y demostraciones de esos teoremas y reglas de inferencia muy importantes la instanciación universal que dice que si todos los x cumplen con p entonces yo puedo decir que p cumple con que cualquier elemento del dominio cumple con p o sea por ejemplo c si es un elemento del dominio cumple con p puedo reemplazarlo la generalización universal que dice que si yo tengo que p cumple con c para un elemento arbitrario entonces puedo decir que para todo x se cumple con p la instanciación existencial que dice que si tengo x y un x que cumple con p entonces tengo que que puedo decir que hay un señor especial lo llamo ceborrito tal que cumple con p pero ese ceborrito es un elemento particular que no es cualquiera es un elemento particular y si yo tengo que p cumple con que el predicado p se cumple en algún elemento c cualquiera del dominio estoy seguro que existe un x si ya cumple con un c pues cumple ya por lo menos tiene uno que cumple con p se llama la generación existencial y bueno y vimos el modus ponens el modus ponens universal el modus ponens universal que es con la contrarrecíproca demostramos teorema empezamos a demostrar teoremas y todo esto lo usamos de nuevo para lo mismo que lo usamos en la lógica proposicional para hacer análisis del discurso en lenguaje natural en en argumentaciones en lenguaje natural y empezamos a ver la utilización de esta accional digamos la lógica de predicados para mirar si los razonamientos son correctos entonces aquí quedó grabado hay un video con el de las brujas que dice las brujas pueden ser buenas o malvadas pero no las dos cosas a la vez las brujas con alas son buenas en cambio las brujas que tienen escobas son malvadas por lo tanto se puede concluir que no hay brujas con alas que tengan escobas pues la pregunta es si esta conclusión es correcta o no y entonces vamos a hacer lo mismo que hacemos una lógica proporcional pero ahora con la lógica de predicado para resolver esa pregunta y entonces vamos a coger cada cada frase de la de la argumentación y le vamos a volver un predicado y con esos predicados vamos a mirar cuáles son premisas cuál es la conclusión y escribimos y escribimos una fórmula como la escribíamos en la lógica proporcional pero ahora con la lógica de predicado que son unas hipótesis y una conclusión y entonces me preguntan si las dos hipótesis son ciertas implican la conclusión entonces lo que yo tengo que ver es si esta fórmula es una es demostrarlo o sea si esta fórmula es una tautología como no lo puedo ver semánticamente entonces tengo que ver si puedo demostrar que H1 y H2 implican C y eso es lo que nos vamos a pasar haciendo con la lógica de predicado entonces para demostrar que una implicación vamos a utilizar el metatorema de la deducción quiere decir que usamos H1 y H2 como hipótesis vamos a tratar de demostrar C que fue lo que hicimos aquí entonces demostramos C y eso quiere decir que la fórmula H1 y H2 implica C es una tautología por lo tanto el argumento que modelamos es correcto y eso lo vamos a hacer para el malinche lo vamos a hacer para todos y eso fue lo que nos la pasamos haciendo con la lógica de predicados lo que les apareció en el examen y ahí digamos que terminamos con la con la el repaso de la lógica de predicados inquietudes muchachos cosas que no se acordaban ya recordaron todo lo que estamos haciendo se recuerdan todo lo que no saben porque también a veces yo no me acordaba de nada de eso etcétera lo más importante que tenemos y les repito es que en nuestra web están todos los videos de cada uno de esos temas que yo les he hablado muy rápidamente aquí recuerden aquí no estoy dando clases para que aprendan esto recordándoles los que hemos visto pero pues obviamente no hemos no es una clase las clases están grabaditas aquí si quieren repetir alguna la pueden ver etcétera esta es y les sirve como repaso a la hora de que quieren hacer el examen opcional de la lógica entonces vienen y repasan aquí etcétera esa es la lógica entonces resumen en lógica vimos dos lógicas la lógica proporcional y la lógica de predicado una lógica sea la que sea tiene una sintaxi una semántica y un aparato deductivo la lógica proporcional y la lógica de predicado son dos ejemplos de lógicas que se llaman lógica clásica porque son las primeras lógicas que existieron y con las que se ha trabajado mucho tiempo la verdad o la falsedad pero los informáticos han trabajado muchos otros tipos de lógicas por ejemplo las lógicas difusas hay un grupo que está trabajando sobre estudiando la lógica difusa y que es la lógica difusa es una lógica en la cual lógicas multivaluadas lógicas donde no hay solo verdadero o falso sino que las cosas pueden ser medio verdad medio falso o más verdad que tal sea o cosas de este estilo hay lógicas probabilísticas lógicas difusas lógicas multivaluadas etcétera existen muchos tipos de lógicas pero cuando les hablen de una lógica siempre piensan tienen una sintaxis y una semántica y tienen un aparato deductivo eso es una lógica y hay muchas lógicas y hay muchas que se llaman lógicas no clásicas porque son en contraposición a estas lógicas que les acabo de mostrar o son alternativas a esta lógica que les acabo de mostrar que se llama lógicas clásicas y nuestros lenguajes de programación modelan allá abajo un tipo de datos se llamamos los booleanos y los booleanos funcionan tal cual lo hemos visto aquí lógica clásica los booleanos no funcionan con lógicas otras sino con lógica clásica pues todo lo que hay booleano en nuestros lenguajes de programación su semántica es la semántica de la lógica clásica proposicional bueno muchachos entonces Alejandro Rodríguez hola Alejandro Rodríguez gracias